Hola a todas, bienvenidas a Patrones Mujer. En el vídeo de hoy vamos a explicar la confección del modelo que veis en la foto. Coger lápiz y papel para apuntar los materiales. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en la revista Patrones Infantiles número 18. Una vez que sabemos la talla que vamos a usar, calcaremos los patrones por la talla que queremos hacer. Son patrones terminados, llevan costuras a un centímetro y los bajos están marcados con piquetes o aplomos. Vamos a comenzar a hacer el peto, doblamos el tejido lancho de la pieza que vamos a cortar, que en este caso es la espalda, sujetamos la pieza en el doble y recortamos alrededor. Continuamos cortando el delantero, doblamos el tejido, colocamos la pieza encima y recortamos alrededor. Es un patrón terminado, lleva costuras a un centímetro. Cortamos la cintura, colocamos la pieza en el doblez, cortamos el peto de la parte de arriba, igual el doblez del tejido, colocamos la pieza y la recortamos. Cortamos el tirante, doblamos el tejido, colocamos el patrón encima y recortamos alrededor. Damos los piquetes o aplomos antes de quitar el patrón del tejido. Vamos a cortar el forro también, doblamos el forro, colocamos el delantero y recortamos alrededor. Cortamos el peto del delantero igual, colocamos esta pieza en el doblez y recortamos alrededor. Cortamos la parte atrás de la espalda, colocamos esta pieza en el doblez y recortamos alrededor. Ahora vamos a coser. Esas son todas las piezas de las que se compone el modelo, la cintura, la parte de arriba del peto, la parte de abajo del delantero, la espalda, el tirante. Este es el género y esta sería la entretela. Cortamos el delantero de abajo, la espalda y el peto del delantero. La goma que va a llevar atrás en la cintura de la espalda y la goma de la pierna. Vamos a doblar a la mitad, vamos a hacer los tirantes lo primero. Dejamos el derecho hacia adentro y vamos a coser alrededor el tirante. Doblamos, empezamos a coser al centímetro, llegamos a la parte de abajo, giramos, cortamos ahora el tejido sobrante y le damos la vuelta hacia el lado del derecho. Metemos el destornillador o la aguja de hacer lana o lo que sea y le sacamos las esquinas y le damos la vuelta hacia el lado del derecho al tirante. Los planchamos y le vamos a pasar un pespunte al ancho de la patilla, le pasamos un pespunte alrededor del tirante. Giramos y volvemos a girar. El otro tirante lo hacemos igual. Cogemos el delantero, lo colocamos en la parte de arriba del peto, dejamos un centímetro en el lateral para luego rematar el peto, unimos el tiro del delantero y la parte de abajo la vamos a coser a la espalda. Lo que es la entrepierna la cosemos como veis en el vídeo, encarando lo que sea el derecho siempre hacia el interior, el costado. Vamos unirlo justo hasta la abertura, hasta el piquete para que cruza un poquito hacia arriba. Cosemos el tirante a la parte de arriba del peto. Fijaos que dejamos el centímetro libre en un lado y en este lado igual, dejamos el centímetro y sujetamos el tirante a la parte de arriba. Vamos a cerrar el tiro del delantero. Y ahora cosemos el costado. La entrepierna. Unimos la del delantero y la de la espalda, abrimos la costura. Cosemos el otro costado. Rematamos, cosemos hasta el piquete. Fijaros como lo tenemos, vamos a colocar el peto en la parte de arriba del delantero. Por el derecho hacia adentro colocamos el peto en la parte del delantero. Empezamos a cosar al centímetro y cosemos al centímetro lo que es el peto del delantero. Vamos a hacer lo mismo ahora con el forro. Cerramos el tiro del delantero, abrimos, cosemos lo que es la parte de abajo con la espalda y cosemos los costados. Cerramos el tiro del delantero. Cosemos el costado del forro. La parte de abajo, de la entrepierna, unimos el delantero y la espalda, abrimos la costura. Y cosemos el otro costado igual. Colocamos el delantero lo que es el peto del forro. Igual que hemos hecho en algún género, lo que estamos haciendo con el forro. Al centímetro abrimos la costura del delantero, del tiro del delantero y cosemos el peto. Fijaros, tenemos el género del forro, tenéis que tenerlo planchado y vamos a encarar. Derecho con derecho, hemos coincidido la costura de costado y vamos a coser la costura de la pierna. La costura de abajo del delantero igual. Luego sacamos hacia afuera del forro. Una vez que tenemos cosida esa, y ahora giramos, como veis, giramos y hacemos coincidir derecho con derecho para coser la otra pierna. Hacemos coincidir la costura de costado. Y os tiene que quedar así como veis en el vídeo. Y le vamos a colocar las gomas a la pierna. Unimos género y forro. Hacemos coincidir la costura de costado con la costura de la entrepierna. Recortamos la costura. Sacamos el forro hacia afuera. Y le vamos a pasar un pespunte para que vuelva mejor hacia el revés. Doblamos la costura hacia afuera del forro y le pasamos un pespunte al forro. Vale, ahora veis, fijaros, ahora giramos, haciendo coincidir derecho con derecho, y esa sería la costura de la entrepierna. Y vamos a coser género y forro de la otra pierna. Vamos sacando el tejido. Hacemos coincidir la costura del costado. Vamos sacando el tejido hacia afuera y tenemos que coser otra vez en la costura de la entrepierna. Y rematamos. Recortamos también la costura de esta pierna. Y por el lado del derecho le pasamos un pespunte al forro. Doblamos la costura hacia el forro y le pasamos un punto. Ahora le pasamos un punto en paralelo al centímetro. Fijaros, por el lado del forro, vamos girando la pierna y le vamos pasando un pespunte. Si eso es mejor, planchar primero las costuras o planchar mejor lo que es la parte de abajo de la ranita. Y así os resulta más fácil hacer el punto ahora. Dejamos un hueco. Y vamos a pasar la goma con un pasador. Vamos pasando la goma por la pierna. Montamos una goma con la otra. Estiramos. Y tenemos que coser el hueco que hemos dejado. Y la otra pierna le colocamos la goma igual que esta. Ahora vamos a rematar la parte de arriba del peto. Encaramos los derechos. Metemos los estirantes hacia adentro. Y vamos a coser el costado, lo que es la abertura del delantero. Uniendo género y forro. Y la parte de arriba del peto. Coseríamos hasta el piquete de la abertura del delantero. Empezamos a coser por el costado. Hacemos coincidir las costuras. Giramos. Cosemos la parte de arriba del peto. La vamos cosiendo al centímetro. Clavamos la aguja. Giramos. Cosemos la parte de arriba. Lo vamos a girar y cosemos el costado hasta el piquete de la abertura. Y ahora lo vamos a ir con la puerta. Luego vamos con la barra. Recortamos la costura. Rematamos. Recortamos la costura. Le damos la vuelta hacia el derecho. a ver si nos quedaría la parte del delantero rematada, lo planchamos y le pasamos un pespunte. Esta sería la espalda, vamos a rematar la abertura, giramos, abertura de la espalda, haciendo clic derecho con derecho y vamos a rematar la abertura de la espalda. Este lado igual, giramos, encaramos los derechos y rematamos la abertura de la espalda. Le damos la vuelta y le vamos a pasar un pespunte a la parte de arriba uniendo a lo que es el género y el forro. Cosemos, vamos a hacer el pespunte al delantero, esta sería la abertura, del costado del delantero, giramos, le vamos a pasar un pespunte a la ancha de la patria también a la parte de arriba del peto, plancharlo mejor primero para que os resulte más fácil. Le vamos pasando un pespunte al ancho de la patria, volvemos a girar y tenemos que coser justo en la abertura del delantero. Ahora si nos quedaría, vamos a hacer la espalda, encaramos como hemos dicho antes, cosemos el taco de la parte de abajo de la abertura de la espalda, giramos y cosemos la abertura. Recortamos el tejido, la esquina, le damos un taco en diagonal justo en la parte de abajo para darle la vuelta, le damos la vuelta y sacamos el taco de la abertura, así nos quedaría como veis. Hacemos lo mismo en el rolo costado de la espalda, cosemos el lateral, giramos y hacemos el taco. Vale, justo hasta el pespunte del costado. Y ahora ya cortamos lo que es el tejido solante y el piquete en diagonal que es importante para darle la vuelta. Sujetamos el forro, uniendo género y forro en la parte de atrás de la espalda. Y vamos a colocar la cintura, fijaros, cosemos por el lado del revés, por el lado del forro, dejamos el centímetro libre a cada lado de la cintura para rematarla ahora. Luego la doblamos a la mitad, cosemos el lateral de la cintura, le colocamos una goma de extremo a extremo, le damos la vuelta hacia el lado del derecho y la cerramos con un pespunte. Empezamos a coser la cintura, dejamos el centímetro libre para luego rematarla y la vamos cosiendo por la espalda, por el lado del forro. recortamos la costura, la doblamos a la mitad, cosemos el lateral, cortamos las esquinas, este lado igual, doblamos la cintura, cosemos el lateral, cortamos la esquina y le damos la vuelta. Vale, vamos a coser la goma también antes, la sujetamos justo en la costura del costado, en un lado y en el otro lado, procura que no se tuerza, le damos la vuelta hacia el lado del derecho y la vamos a cerrar con un pespunte doblando el centímetro hacia adentro, plancharla si queréis mejor primero para que os rote más fácil. Fijaros que hemos doblado el centímetro hacia adentro de la cintura para pasarle el pespunte. No pilléis la goma, procurar que con el pespunte no la cosáis. Vamos estirando hacia el otro lado y vamos doblando ahora la cintura para rematarla. Llegamos al final, rematamos, vale, se nos quedaría la goma de la espalda. Vamos a montar lo que es la abertura y le vamos a pasar un pespunte al final, sujetando lo que es el taco de la espalda. Este lado igual montamos, el delantero hacia la espalda y sujetamos la parte de abajo con un pespunte para cuando abra queda rematada. Pasamos un pequeño pespunte sujetando el taco como dos centímetros, más o menos, así nos quedaría la abertura rematada y este lado igual. Le vamos a poner un botón y le vamos a hacer un ojal y le vamos a hacer un ojal. ¿Veis? Así nos quedaría rematadas las aberturas. Está la parte de abajo, el delantero y esta silla de la espalda. Le hacemos un ojal en el centro y un par de nudos al tirante. Si te ha gustado el vídeo de hoy, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Síguenos en Facebook e Instagram donde te vas a enterar antes que nadie de los nuevos tutoriales. La cuenta es arroba patrones mujer y como siempre, gracias por estar pendiente de mis vídeos. Adiós.